durante el verano estar preparando esta charla, que la realidad la teníamos muy pendiente, pero muy deseada, muy muy deseada, la verdad que teníamos muchas ganas de que esta charla suceda desde hace mucho tiempo, y con Juan, que ya todos lo conocemos, teníamos especial interés en traer a un invitado. Ahora sí vamos a dar comienzo formalmente a nuestro primer encuentro después del verano. Para los que no me conocen, mi nombre es Carolina Testa y tengo el enorme placer de darles la bienvenida a Inspiradas. Inspiradas es este espacio que tiene por objeto difundir el arte y la literatura latinoamericana acá en Canadá, y promover un poco este intercambio entre nuestros países y todo lo que tenemos para ofrecer. Son charlas gratuitas, donde todos y todas son súper súper bienvenidos, y si nos dejan, nos gustaría invitarlos e inspirarlos un poquito a descubrir nuevas miradas, nuevas lecturas, nuevas formas de entrar a la literatura en este caso. Y como siempre digo, esto es posible gracias a un montón, un montón de generosidades. Una es la del HSHC, el Consejo Canadiense para la Iglesia Hispana, el Hispanic Center, la Universidad de York, y como siempre, el Consulado General de Argentina en Toronto, que nos acompaña siempre, siempre. Gracias, gracias de corazón. También a los amigos de Casta Latina, de Diálogos Online, de Correo Canadiense, que nos ayudan a difundir estas actividades que las hacemos con mucho, mucho amor. Estamos muy contentos de arrancar con Juan José Saer, y le vamos a pasar el micrófono porque hoy nos acompaña Rafael Galeto, que está a cargo del Área de Culturales del Consulado General de Argentina. Gracias, Rafael, una vez más por acompañarnos. Por favor, Carolina, muchas gracias a vos por toda la organización de la iniciativa de Inspirados. Felicitaciones por el éxito de convocatoria. Tenemos 110 personas, veo ahí en el contador. Éxito total después de unas vacaciones aquí en el hemisferio norte. Y simplemente decir muchas gracias por haber seleccionado un autor santafesino aquí en el Consulado. Más que nunca, bueno, bien recibido porque tanto el Consul General como yo nacimos en esa provincia. Así que, bueno, muchas gracias una vez más, Carolina. Me pediste que sea breve. Voy a ser breve debido a las personas que van a intervenir. Yo no soy la principal. Aquí el éxito de convocatoria, repito una vez más. Así que darles la bienvenida a todas en este segundo semestre del año 2022. Y bueno, que se repitan los éxitos de Inspirados hasta fin de año y en el próximo año también. Muchas gracias, Carolina. Muchísimas gracias, Rafael. Te pedí que seas breve y después yo tardé ocho minutos en ponerme a tiro. Así que, mea culpa. Y ahora sí, este paseo por la vida y la obra de nuestro querido Juan José Zahir la vamos a hacer de la mano de Juan Fernando García y Fernando Torres. Dos fanáticos fanáticos de Zahir. Y para los que no lo conocen les cuento que Fernando Torres es nuestro invitado hoy. Trabajó como gestión comercial para la editorial Siglo XXI en Argentina desde 2015. Lo hace para Penguin Random House en Argentina. Colaboró con la revista literaria La Balandra bajo la dirección de Alejandra Laurencic. Formó parte de la conducción y producción del programa de radio sobre literatura, cines y series ficticios durante el periodo 2017-2020. Dicta talleres de lectura sobre la obra de Juan José Zahir, por supuesto, junto a nuestro querido Juan Fernando. Y publicará muy pronto el Diccionario Zahir bajo el sello Ediciones Godot. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Y Juan Fernando, nuestro querido Juan Fernando, es poeta, escritor, profesor universitario, nacido en Necochea. Publicó varios libros de poemas, La Arenita, todo, Ramos Generales, Morón sobre el Carapachay, Temporales. Y su última publicación, Frente al Bosque de Pinos, que hemos tratado de difundir mucho, mucho, porque es precioso. Así que porfi, corran a comprarlos. Están ya en las librerías. Es editor del proyecto editorial Muchos Libros Felices, junto a Fabián Muggeri. En 2003 estuvo haciendo una residencia acá en Canadá, en BAMF. Y desde 1995 dicta talleres de lectura y escritura en ámbitos oficiales y privados. Ha sido jurado de premiación del Género Poesía del Fondo Nacional de las Artes. Y ha realizado colaboraciones sobre literatura y arte que aparecen periódicamente en un montón, un montón de medios. Y desde el 2020 nos acompaña en estos recorridos literarios inspiradas, invitándonos a recorrer nuevos mundos a través de las letras. Aparte de esto, este último año ha sido el jurador del Espacio Diversidad, Sexual y Cultura, Orgullo y Prejuicio, en la Feria del Libro. Donde, gracias a la Embajada de Canadá en Argentina, tuvimos el gusto de participar. Les aseguro que la vamos a pasar muy, muy bien. Así que, ahora sí, les contamos para los que es la primera vez que vienen, el chat va a estar abierto para comentarios y preguntas. Y, al final, vamos a poder abrir los micrófonos y hacerle preguntas a Juan y a Fer. Así que, ahora sí, chicos, el micrófono es de ustedes. Gracias a todos por estar acá. Por favor. Claro, muchas gracias. Bueno, voy a empezar yo casi como... Como de la casa. Claro, como de la casa. Como de la casa. Me encanta, pensaba, mientras veía este número, que por supuesto para las charlas de literatura siempre son un poco menos, pero veo tantas caras conocidas que es como sentirme en casa, en serio, y para mí es una enorme alegría también empezar este nuevo año para ustedes, inspirados con Sainz, y acompañado de Fernando Torres, que es un fanático, en serio, como bien lo dijo Carlos, y además sabe mucho, porque el fanático puede ser también... Puede tener sus limitaciones, pero él tiene mucha información y por eso anuncia como próxima publicación el diccionario de Saeriano, que nos va a contar seguramente un poco de qué va también, es parte de esta charla, pero bueno, en nombre de Fernando también, asumo ese lugar, les agradecemos, por supuesto, a Rafael Galeto, que está siempre presente, los santafesinos acá, no está el cónsul, pero si no también plantaría bandera, entonces mejor todavía, porque justamente vamos a hablar de un escritor que es netamente santafesino, y que podríamos decir que su obra circula alrededor de esa zona, que es la ciudad de Santa Fe, cuando nosotros dimos el año pasado el curso con Fernando, había gente de Rosario, que divide las aguas, por supuesto, Rosario de Santa Fe, así que vamos a hacer hincapié en ese territorio, en esa zona, esta palabra que es muy cara a Juan José Saer, pero bueno, la idea de esta charla, vamos a decir introducción a Saer, porque como decimos siempre, acá habrá gente que lo ha leído todo, estarán quienes no lo leyeron nunca y quieren saber por dónde, como hicimos nosotros alguna vez, hace algunos años, por dónde empezar Saer, y también habrá quienes entraron y salieron, o no leyeron alguna novela, pero bueno, vamos a abrir un poco el abanico de posibilidades que tiene la obra de Juan José Saer, que está, por supuesto, podemos empezar con una afirmación fuerte, que está entre las mejores de la literatura argentina del siglo XX, y podríamos pensar en su proyección en el siglo XXI, pero digo, para no pensar en el podio, es algo que quienes por ahí han participado en otras charlas, yo me resisto a pensar, es el número uno, la número tres, ese lugar, déjenselo a otras competencias, digo, pero sí podemos pensar una línea donde están los grandes escritores, y un escritor como Saer, que ha transitado la segunda mitad del siglo XX, y parte del comienzo del siglo XXI con una obra tan, tan sólida, comparte, podríamos decir, ese podio, y cuando hablamos de esto también tenemos que pensar qué influencias tienen algunos escritores, bueno, podemos ver la influencia de Saer en otros escritores contemporáneos, pero tenemos que hablar casi a la misma altura de Puig y de Aira, que son estéticas totalmente distintas, pero justamente estas dos poéticas, post-Borges, es un nombre que a todos les suena, digo, la literatura argentina tiene un eje, la narrativa, perdón, en Borges, que tenemos que hablar de los escritores casi post-Borgesanos, aunque hayan pasado buen tramo de esas vidas casi juntos. Cuesta escaparse igual, cuesta escaparse de Borges. Claro, yo siempre digo que es un problema de los narradores, cuando hablamos, Saer tiene una obra narrativa, sólidamente narrativa, pero a su vez una obra poética que atraviesa casi como un hilo rojo toda esa obra, y una obra ensayística, para hablar de Saer vamos a hablar de estos tres géneros que cultiva a lo largo de 50 años o más, entonces vamos a ir y volver sobre la obra y en relación con otros escritores, pero vamos a partir de esa aseveración, es uno de los escritores más grandes de la literatura argentina, y podríamos hablar de escritores en habla castellana, y también de esas marcas, como les decía, que podemos ver en la literatura contemporánea. Pero bueno, y a su vez porque Saer también ha sido llevado al cine, en una de las charlas se mencionó de Roger Cosa, que organiza Inspiradas, que organiza Caro, Roger Cosa, en la primera charla justamente habló de Gustavo Fontán, como un director que pone el ojo y la cámara por otro lado, y uno de esos lados por donde anda Fontán es justamente Saer, de quien ha filmado el Limonero Real, y de quien va a filmar Nadie Nada Nunca. Dos novelas muy importantes de Saer, y que uno a simple vista diría que es infilmable Saer, y ahora vamos a decir por qué, pero bueno, Fontán se atreve. Eso también hace a la trascendencia de un escritor, que alguien pueda tomar novelas que resultan de difícil acceso, de difícil adaptación, y sin embargo se lleva al cine. Pero bueno, vamos a empezar por... Disculpa, una cosa que quería aclarar, que para los que es la primera vez que vienen, nosotros luego de cada encuentro enviamos las referencias de los libros que se mencionan, de las películas que se mencionan, por cualquier cosa, si ustedes después las quieren leer, o ver, etc. Y no interrumpo más, no se los prometo, porque por ahí puede ser que interrumpa. Roger Cosa, nuestro, desde Córdoba. Acá hay como un chauvinismo fuerte, decimos una pregunta, saltan enseguida con el... Está muy bien, está muy bien, adelante Córdoba. Bueno, yo quería hacer como esta mención que yo dije, esta particularidad de la narrativa, también hay que pensar que la literatura de Saer pone en jaque, de alguna manera, la tradición del realismo. No se mueve, si bien, si nombramos a Borges, tenemos que pensar en la fuerte tradición del fantástico, pero cuando hablamos de Saer, y nombré a Puig, y nombré a Aira, hablamos del realismo, que también tiene toda una tradición histórica en la literatura universal, pero ¿qué hace con eso? Que es como contar lo real, la representación de lo real, ¿qué hace con eso Saer, que lo diferencia de los otros también? Vamos a volver en esa selva espesa de lo real, como se llama en un artículo, ¿qué hace con eso Saer, no? Pero vamos a empezar por la biografía, vamos a empezar por donde tenemos que empezar. Vamos a mostrar algunas fotitos para que vean... Hace unos días decíamos con Fer algo que vamos a repetir seguramente, que si tuviéramos que poner una especie de faja, hablaríamos que Saer es el escritor de la amistad. Los vínculos en Saer y los vínculos que se forjan en las novelas o en los cuentos, es amiguero, es amiguero. Vamos a ver de algunos amigos que conserva a lo largo de toda su vida. Tiene una particularidad este escritor, y ahora vamos, después Fer va a hablar como del periplo editorial, pero tiene una particularidad que Saer, antes de irse a Francia, todos sabrán que desarrolla su obra en Francia, no necesitó pasar por Buenos Aires para su legitimación. Y eso también marca una diferencia. Voy abriendo estos puntos, pero ahora vuelvo hacia atrás, con la biografía. En el año 94, Graciela Esperanza, que es una crítica literaria, argentina, docente, saca un libro de entrevistas que se llama Primera Persona, a escritores en el año 94, no sé cuántos, creo que son 15 entrevistas, a escritores argentinos, a escritores y a escritoras argentinos. Cada entrevista la antecede, ahí está el libro, con un ensayo fotográfico a escritores, por Alejandra López, que es una retratista de escritores, argentina. Cada entrevista venía acompañada de un esbozo, de un texto escrito por el entrevistado, que podía ser un esbozo biográfico o algún detalle. En general todos escriben algunas líneas de su biografía, algunas más extensas que otras. Pero miren lo que dice Saer, cinco líneas. Dicho esto, sí, nací en Cerodino, provincia de Santa Fe, el 28 de junio de 1937. Mis padres eran inmigrantes sirios. Nos trasladamos a Santa Fe en enero de 1949. En 1962 me fui a vivir al campo, a Colastiné Norte, y en 1968, por muchas razones diferentes, voluntarias e involuntarias, a París. Tales son los hechos más salientes de mi biografía. Esto que en apariencia, digamos, pero qué escaso, ¿no? Qué vergüenza que Caro lea mis datos biográficos y que Saer se escribe cinco líneas y que son suficientes. Un poco de pudor tenemos que tener frente a ese gesto, que es un gesto también que abre algunas preguntas. No habla de la obra. Uno diría, bueno, el escritor es la obra. Sin embargo, él localiza cuatro datos y en una zona, esta palabra que va a parecer tantas veces repetida. Digo, habla de Cerodino en la provincia de Santa Fe, un pueblo cercano a la ciudad capital. Tenemos a Graciela, que es vecina de Cerodino. Tenemos vecinos de Cerodino. Qué lindo. Bueno, qué lindo. Hermoso toda esa zona. No, los datos biográficos mínimos. El traslado a la ciudad con la familia. El campo. Colastín en Norte. Y en 1968, París. O su viaje a Francia, que va a ser el que va a asignar su destino. Ahí donde va a quedarse. No va a volver a la Argentina. Solo por cuestiones familiares o de amistad o editoriales. Cuando venía a presentar sus libros, que hacía como esas ruedas de prensa. Lo entrevistaban. Pero miren que todos tales son los hechos más salientes de mi biografía. A mí me parece como una gran condensación. El lugar de pertenencia. Y lo demás, para él, es eso que llamamos la obra. Pero ahora voy a compartir con ustedes, si me permiten, algunas fotos. Les vamos a poner caras a esto que dijo también. La familia Silvio Libanesa. Los amigos. Lo que estamos diciendo. ¿Puedo compartir ahí, no? Sí. Bien. Vamos a ver estas fotitos. Es una compilación que hicimos con Fernando para que lo conozcan un poco más. Ahí está. Se ve bien, ¿no? Bueno, en esta primera foto tenemos al padre. El almacén de ramos generales del padre de Juan. Esta es una foto del año 25 en Cerodino. Una foto histórica de Cerodino, ya que hay vecinos de Cerodino. Una foto histórica del almacén de ramos generales. Como dato, Juan, podemos agregar que esa casa se recuperó y ahora pertenece a la provincia por una acción de cultura y se transformó y se va a transformar como en el Museo Saer. El Museo Saer, por suerte. No lo han destruido. Bueno, a ver si algo tengo acá que no me permite pasar de página. Pero ahí va. Ahí lo tenemos al joven Saer. Una foto en la casa familiar. Miren qué detalle interesante esta foto, ¿no? Podría haber hecho foco, lo que pasa es que temo acercar mucho la imagen de la foto anterior y que hacen una macana. Entonces, pero la cara del padre es la cara de Juan. Pero en esta, él en la casa familiar escribiendo en el año 57, 58, o sea, con unos 20 años y la máquina de coser atrás. Bueno, aquí estoy. Saer leyendo en Colastiné, foto del año 62, 63. Es una escena que vamos a ver en muchas fotos, por supuesto, escribiendo, leyendo. Esta es una foto en el diario El Litoral, en el diario de Santa Fe. Por el año 57 y 58 también. Son todas más o menos contemporáneas. Un joven Saer acompañado de Hugo Gola y José Luis Víctor, y que es acá el que está con el libro. Hugo Gola ha sido un poeta y ensayista muy importante, muy amigo de Saer, que en el momento que él se va para París, Gola se va a ir a México. Piensen que el contexto de lo voluntario y lo voluntario, hay un contexto político entre, a esa altura de los 60, hay una dictadura que hizo que hubiera un primer exilio bastante importante, y hubo mucha gente que recaló en México. El caso de Hugo Gola, que además le debemos, si hay santafesinos acá y conocen algo de la historia literaria, le debemos un montón de publicaciones que hizo Gola, que impulsó Gola en México, de difusión literaria, sobre poesía, ensayos, traducciones. Así que agradecimiento a Hugo Gola, y mi reconocimiento a su labor también, y a su obra poética. Bueno, a ver si podemos... Ahí estamos. Sigo con la otra. Acá está Saer dando clase. En el Instituto de Cine de la Universidad Nacional del Litoral, carrera emblemática de la Universidad del Litoral, una de las primeras carreras de cine. Y estaba él como docente, daba historia del cine, ¿qué más daba? O estética, ¿no? ¿De verdad? Sí. Sí. Eso, ¿no? Bueno, acá está, con otros amigos. Está con Raúl Beseiro, que fue director del Instituto de Cine, de la carrera de cine durante muchos años. Marilín Contardi, también poeta y ensayista. Y Vivi Castellaro, que va a ser amiga, compañera, no, compañera de esposa, ¿no? Dos cosas. Sí, dos cosas. Beseiro hizo una película, Juan José Saer, un retrato. Exacto. Sí, que hizo de acto Saer de sí mismo. Muy divertido, tuvo que repetir varias tomas. Y Vivi Castellaro, sí, fue su esposa. Tuvieron seis meses de novios previo al viaje a Francia. Sí, fue un amor así como muy intempestivo. Intempestivo. Una cosita, Juan, que retomo de la casa, que el papá de Juan José Saer era muy lector. Y su hermano de Saer también era lector. El papá les armó una bibliotequita y se devoraban los libros. Bueno, después se fueron a vivir a Santa Fe, que esa escena podemos encontrarla en la novela Lo Imborrable, cuando le construye la habitación en la terraza. Pero, digo, una familia lectora. Totalmente. Y esa casa se transforma en un centro cultural. En febrero de 2019 la adquiere la provincia. Este dato, que parece mero anecdótico, nos sirve para evidenciar también el tiempo que llevó esa consagración de Saer. Porque la consagración no es solamente ser leído, ser publicado, o estar, como decimos, de manera divertida o informal, en un podio, en una tabla de posiciones, sino que son estas cosas también. Pasar a integrar programas de estudio, que tu casa de la infancia se transforme en un centro cultural. Eso. Absolutamente. Bueno, ahora que justo habló del trayecto, ahora vamos a hablar de, cuando termine con estas fotos, esta foto ya es con Rubén Sebleber, otro escritor, Rosarino, en el año 59. Y la última, que es una foto que yo adoro, porque parece hasta como montada. Algunos reconocerán ese rostro, y es el de Juan L. Ortiz. Juan L. Ortiz, poeta entrerriano, fundamental para nuestra historia de la poesía, y le debemos, justamente, a SAER y este grupo de amigos, cuando hablamos del elogio de la amistad en SAER, podemos nombrar a otra gente, María Teresa Gramuglio, Beatriz Sarlo, Rafael Filippelli, gente vinculada también a la universidad, pero que hicieron, que fueron como el grupo de contención de SAER cuando volví a la Argentina, y a su vez el grupo de SAER y Hugo Gola, fueron importantes para que la obra de Juan L. Ortiz fuera revalorizada. Y para los que no lo conocen, y quieren saber un poquito más, en nuestro canal de YouTube, está la charla que vimos sobre Juan L. Ortiz completa. Absolutamente. Es decir, el aviso parroquial que pasó, chicos. Totalmente. Bueno, y esto es importante, vamos a volver sobre esta, seguramente en algún momento, sobre esta figura de Juan L. Ortiz, y la deuda que tenemos con SAER. Hablamos del trayecto, y me gustaría que Fer cuente, voy a mostrar las tapas, voy a volver a compartir, vamos a hablar con imágenes ahí, ¿te parece, Fer, que hablemos un poco de, si te parece de las tapas? No, de las tapas no, perdón, de los libros, de las tapas vamos a hablar también. Las tapas también. Las tapas. No, vamos a hablar del trayecto. Digo esto, para que vean que no, perdón, voy a salir, para que vean que no es tan sencillo, ni SAER llegó con el éxito, bajo el brazo, sino que fue todo un largo recorrido. Igual esto que ustedes están diciendo sobre el que no tuvo que pasar por Buenos Aires, es algo como para, muy importante para tener en cuenta, ¿no? O sea, digo, todos los consagrados, sí o sí, era como muy obligado el paso por Buenos Aires. Es una particularidad. Podríamos poner el ejemplo de Juan L. Ortiz, a principios del siglo, digamos, en los años 20, en los años 30, si queden, o antes, que viene a Buenos Aires, traído por Carlos Mastronardi, otro poeta mayor de nuestra literatura. Mastronardi tenía todos los contactos acá, cercanos a La Vanguardia, a Borges, a Girondo, lo trae, y sale espantado Juan L. Ortiz, no quiere saber nada, y se vuelve a su pueblo, pero, bueno, eso seguramente le costó que el reconocimiento llegue tarde, o tardíamente, no sé si llegó tarde, pero digo, tardíamente, ¿no? O que le costara más, que no fuera la tapa del suplemento de la nación. Pero bueno, el camino de, digo, porque eso es lo que tiene Buenos Aires como eje, ¿no? Todo lo que pasa acá, pasa también, los medios, que llamamos medios nacionales, focalizan mucho más en Buenos Aires, ¿no? Los diarios, por ejemplo. Entonces, bueno, SAER también pasa por eso, pero sin embargo, no, no necesito, si bien se va en el año 68, pero se va con unos libritos bajo el brazo, ¿no? Bueno, Fer, te voy a compartir la pantalla, así dejo de hablar yo un poco también. Dale. Me engancho, y agarro la, ¿cuál es la ruta que va a Santa Fe? La ruta 1 de Santa Fe a Colastín, hola a todos, hola a todos, un gusto, muchas gracias por estar acá. El primer libro que vamos a mencionar, y nos interesa hacer este recorrido, sobre todo, un poco lo que había comentado al principio, de que la trayectoria, la carrera de un escritor, que parece ser algo evidente, resulta ser que no fue tan así. El primer libro que publica SAER, acá les doy un dato de color, los que no nacimos en Santa Fe, le decimos SAER, pero los santafesinos le dicen SAER, es una marca distintiva desde la pronunciación. A veces vamos a decir SAER, a veces vamos a decir SAER, pero bueno, yendo al libro, como les contaba, el primer título se llama En la Zona, y hay un dato literario, de color, que nos llamó la atención, cuando comentábamos con Juan, que esta conversación, este encuentro, se llama Juan José SAER, El arte de narrar, y uno ve su obra, y ve que tiene 12 novelas, publicadas, cerradas, 5 libros de cuentos, uno de poesía, hay 4 o 5 ensayos, más alguno póstumo, y el primer libro de SAER, es un libro de cuentos, se inscribe, en toda una tradición, hablábamos con Juan de Borges, como número uno, pero también tenemos en ese canon, tenemos a Silvina Ocampo, otra cuentista, paralelamente, en los 60, tenemos a Rodolfo Walsh, ni que hablar de Julio Cortázar, como que el género cuento, parecería ser, o parecería estar, ahora, en una especie de retirada, y nuestra tradición literaria argentina, está bañada en páginas doradas de oro, con los cuentos, y ahí nombramos a algunos de los escritores, Rodolfo Walsh, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, y Juan José SAER, entra con este libro. ¿Qué podemos decir de este libro? Es publicado por una editorial, Santa Fecina, Castelví, que además es librería, fue publicado, dato de color, un 26 de abril de 1960, y está dividido, este libro, en dos partes, de cuentos, y la primera parte, es muy parecido, en su estructura, en su manera de contar, como si fuera una especie de homenaje a Borges, se le rinde tributo a Borges, cuando Borges, era una figura, ya muy importante, ya había publicado ficciones, ya había publicado la LEF, no tenía el reconocimiento, que tuvo desde los 70, si se quiere para acá, pero bueno, y la segunda parte de este libro, es donde ya, se empieza a notar, que SAER tenía, un proyecto literario definido, tenía una estética, y tenía un programa, algo muy difícil, estamos hablando de un autor, que nació en el 37, que tenía 23 años, a la publicación, de este primer trabajo, y donde tuvo, algunos cuentos, por ejemplo, solas, el cual le costó el trabajo, él escribía en un diario, que se llamaba, el litoral, una paginita, era el suplemento literario, siempre el suplemento literario, tiene poco espacio, bueno, fue echado, porque había, había una escena, de cierta, cierto acercamiento amoroso, entre dos mujeres, pero lo más importante, pero lo más importante, es el último texto, de este, de este libro, que se llama, Algo se aproxima, y, y lo nombramos, a, Algo se aproxima, porque, aparece uno, de sus personajes, emblemáticos, no, nombrado todavía, con su nombre, se lo decimos, se llama Tomatis, pero, lo que el cuento, en realidad, está contando, que lo que se aproxima, es una obra, y es una obra grande, algo como, tener conciencia de eso, él siempre supo, que su literatura, iba a ser, de un estatus superior, paradójicamente, nosotros, trabajamos, una hipótesis, que no es nuestra, sino que la recuperamos, de Ricardo Piglia, que tiene que ver, con un juego, que llamamos, la única historia, Saer, escribió, una única historia, que no quiere decir, que sea, una pieza, piezas de rompecabezas, que encastran, una con otra, y dan, una perfección, sin anacronismo, no, no, no se trata de eso, pero sí que, en cada espacio, aparece un lugar, donde Saer, va a retomar, y va a escribir de nuevo, de qué estoy hablando, por qué digo esto, porque acá, está, Tango del Viudo, anoten ese cuento, porque ahí aparece, el último gran protagonista, de la obra literaria saeriana, que se llama, Gutiérrez, Gutiérrez, en ese cuento, de 1960, deja, Santa Fe, toca Buenos Aires, solamente, para tomarse un avión, que lo lleva a Roma, parecido, al narrador, perdón, al autor, de ese texto, hace, Santa Fe, Buenos Aires, París, la última novela, que se llama, La Grande, curiosamente, que, parecería cerrar, toda su obra, ese Gutiérrez, que era un personaje muy chiquito, de un cuento, de su primera, publicación, es el protagonista principal, pero bueno, tenemos, perdón, un solo libro, una editorial, después vamos a, Responso, que es una novela, del año 64, la cual, ya está publicada, por una editorial, como dice Beatriz Arlo, una de las críticas literarias, más importantes, de Argentina, en una editorial canchera, en una editorial de onda, en una editorial, donde se publica, lo que la moda, lo que hay que, lo que debe leerse, Rodolfo Walsh, ya publicaba, en Jorge Álvarez, Germán Rosenmacher, ya publicaba, otro gran cuentista, también en esta editorial, bueno, Responso, pasa absolutamente, desapercibida, es una novela, donde, es invisibilizada, porque, esto también, bueno, es una mera mención, pero Sal parece ser un escritor, meramente literario, meramente estético, en lo cual, casi nunca se habla, del carácter político, de sus novelas, que sea político, no quiere decir, que sea de, de referencia, o de bajada de línea, o de consigna, o de lo que se debe hacer, pero es muy, muy fuerte, esta novela, y tiene una madurez, que, si no sabemos la fecha, podría estar escrita, tranquilamente, en nuestra contemporaneidad, bueno, ahí tenemos, Castelby, y tenemos, Jorge Álvarez, Buenos Aires, Jorge Álvarez, Más abajo, tenemos, Palo y Hueso, y a mí me gustó, la relación, que presentó, Juan, con Borges, porque acá hay un cuento, les voy a contar, como un chisme, un secreto, hay un cuento, justamente, el que le da el título, al libro, en el cual, a veces, por error, se suele decir, que, que Saer, le rinde un homenaje, a Borges, con el cuento, Palo y Hueso, para referirse, a la intrusa, como saben, o sabrán muchos, la intrusa, es un cuento, donde dos hermanos, se disputan, el amor de una mujer, y bueno, tiene una resolución, trágica, pero el objetivo, es la restauración, del orden, y la eliminación, del caos, en Palo y Hueso, se da, que un hombre, grande, compra, a una chica, para que sea, su esposa, su mujer, pero esa chica, a su vez, había tenido un romance, con el hijo, se desata un caos, pero la resolución, no viene a lo borgiano, sino que es distinta, bueno, que es lo que, quería agregarles, que este cuento, que en realidad, Borges, lo escribió después, Saer escribió primero, este cuento, entonces, ahí es como un buen dato, que fue Saer, quien escribió primero, nunca pudo homenajear, a Borges, porque este cuento, lo escribió primero, perdón, Fer, te voy a interrumpir, un segundo, quiero hacer una mención, sobre la tapa, de Palu Hueso, porque después, como vamos a ver, todas las tapas, de los libros publicados, por Saer, no se va a detener, tanto tiempo, en cada tapa, pero acá, porque también nos interesa, ahí está el libro, Palu Hueso, tiene una obra, de Fernando Espino, que es un artista, santafesino, que es interesante, nosotros ahí podemos ver, no sé, un rostro, un rastro animal, es una pintura, en chapadur, un elemento, no una tela, quiero decir eso, con témpera, y es interesante, porque él lo elige, elige un artista, que está fuera del circuito del arte, del circuito de artistas, santafesinos, es alguien que está en el margen, en ese momento, y me parece que lo hace atractivo, también para pensar a Saer, que está, de alguna manera, construyendo una obra, todavía, fuera del circuito, en las orillas, de la literatura, en las orillas, totalmente, y porque además, él va a elegir, después, quien haga esas tapas, no es que le daba lo mismo, después, por supuesto, va a tener, casi una alianza, con Renzi, que es un pintor rosarino, pero digo, una alianza, de amistad, pero que va a asignar, por lo menos, la etapa, de las ediciones argentinas, casi todas, de seis barral, bueno, quería decir eso, nada más, perdón, siga, siga. Bueno, pero es tercer editorial, esta editorial se llama Camarda Junior, que está lleno de ratas, de roles, porque el editor, el dueño de esta editorial, era amigo de Saer, pero, era, si no me equivoco, era italiano, entonces, un italiano corrigiendo, sin terminar el idioma, y hay como muchas anécdotas alrededor de esto, pero bueno, ya tenemos tres libros, tres editoriales distintas, y después vamos a, la vuelta completa, que es su primera gran novela, en cuanto a volumen, y de acá, como en otro de los textos que ya vimos, empiezan a aparecer sus personajes, personajes que están, y que son partícipes de toda su obra. Esta novela fue publicada por... Perdón, eso es importante para quienes no lo leyeron, o que no leyeron nada, esta idea de la única historia, más allá de justamente, de la individualidad de cada novela, hay personajes que se van a aparecer en distintos momentos de su vida, en casi todos los libros, por lo menos en las novelas de corte más contemporáneo, a Saer, por decir así, para no pensar en las que toma otro eje histórico, aparecen los mismos nombres, se nombró a Tomatis, bueno, nombró a Gutiérrez, pero después vamos a nombrar otros personajes que son, ¿no? César Rey, Clara Rosenberg, en esta novela, sí me interesa detenerme para tomar un concepto que mencionó Juan al principio, que es el concepto de zona. En estos libros, la zona está como muy demarcada, muy dirigida, otro secreto que podemos decir, es que nunca se menciona a Santa Fe como tal, a la provincia ni a la ciudad, simplemente se dice la ciudad, en esta novela, lo que se cuenta también es la mudanza de la capital de Santa Fe, Santa Fe se había asentado en una región cercana al río San Javier, que es paralelo a la ruta 1 de la provincia, el río Reconquista, y por problemas de inundación mudaron durante 10 años, llegó esa mudanza a donde estaba asentada la ciudad, eso está el convento, de hecho existe hoy, la ciudad es Callastá, donde tenemos los monumentos al fundador Juan de Garay, por ejemplo, es uno de los primeros que llegó y fundó la ciudad, aparece en esa literatura, esta es la zona que se enmarca, donde escribe, cuatro libros, cuatro editoriales distintas, una de Santa Fe, tres de Buenos Aires, y seguimos. Algo que me parece pertinente por ahí para subrayar sobre esta idea de la zona, que no tiene nada que ver ni con el color local, ni con una literatura regionalista, si quieren, no, es un espacio de posibilidad de la ficción, pero no tiene rasgos de regionalismo, para aclararlo. Sí, tenemos después unidad de lugar, y no tradicional, de mucho peso, en Buenos Aires en esa época, que es unidad de lugar. El porteño-centrismo diría, está viniendo. Sí, está viniendo. Pero está viniendo sin gloria, o sea, no sé si con pena, pero sin gloria, y después vamos al año 69, que acá es donde debería darse el punto de despegue, de la obra, o de la trayectoria, o de la carrera de escritor de sal, que es cuando llega a la editorial sudamericana. Sudamericana ya por esos años, estaba con, era como la gran editorial, que sostenía algún latinoamericano, tenía García Márquez, tenía Cortázar, tenía Vargas Llosa, y va por Saer, pero Saer no, no encaja por esto también, no es un autor, que trabaje la particularidad de una región, puede tomar algún dato de color, por supuesto, está la llanura, está el campo, hay hombres y hay caballos, hay gauchos, pero no hace una literatura regionalista, bajo ningún tipo. Cicatrices es una gran novela, también es una gran novela política, es una historia contada desde cuatro perspectivas, es algo bastante novedoso para la época, pero no primera y última, primera y última publicación en Sudamericana. Pareciera, ya en ese, en el 68, se fue a, se había ido a Francia, y escribiendo allá, después da el salto, a otra editorial grande, que es Editorial Planeta, y en Editorial Planeta, va con el limonero real, una de las novelas, más reconocidas, del autor, por su carácter experimental, y en esto de carácter experimental, no hay ningún dejo peyorativo, como a veces se suele usar esa palabra, sino que tiene que ver con una radicalidad, en la manera de contar, en la descomposición del tiempo, en narrar aquello, como lo mencionó esta crítica Beatriz, la percepción, cómo se despierta una persona, apenas que abre los ojos, en la entrada de la luz, por las endijas de una cortina, o de un barco de una puerta, hasta puede demorarse dos páginas, contando del ladrido de un perro, y que vaya a tomar agua, bueno, digo, no era algo común, no era su, digo, su proyecto literario, no encajaba con los cánones de la época, ni con lo que, entre comillas, decimos, se debía escribir. Después viene La Mayor, que es un libro de relatos, y tiene una sección que se llama Argumentos, que no llegan a ser cuentos, no llegan a ser misceláneas, pero son muy sucintos, y muy profundos a la vez, con mucho contenido poético, y también por Planeta. Tienen de la mayor discusión sobre el término zona, que es uno de los argumentos que se los pasó caro, digo, como ejemplo de cómo es ese libro, que son relatos muy diversos, algunos muy breves, algunos muy fragmentarios, otros que son como una especie de, cuesta en condensación, la estética de Saer, quería decir esto con El Limonero Real, que por ahí alguien lo leyó, El Limonero tiene un comienzo que es, amanece y ya está con los ojos abiertos, que es como si fuera un verso, en realidad si contamos, puede hasta que sea un endecasílabo, pero inmediatamente corta esa frase, y continúa la novela, y todo el tiempo vuelve sobre, amanece y ya está con los ojos abiertos, lo cual parece que volviera al mismo punto, pero siempre vuelve de una manera distinta, siempre hay otro dato, otra percepción, algo que se complementa a esa anécdota, que puede ser pequeña, digamos. Perdón, Saer. Sí, por favor. En la mayor tenemos también, digamosle, una novela, algunos le dicen cuento largo, otros una pequeña novela, que se llama A Medio Borrar, y A Medio Borrar nos interesa mucho, también porque, en esto de Saer siempre contando una única historia, solo que en diversos estadios de tiempos, digo, su anterioridad, su posterioridad, tenemos esa historia que podría venir a anticiparnos, su otra gran novela, que se llama Nadie Nada Nunca. Tenemos en el medio antes, creo que si no me equivoco, en 1978, El Arte de Narrar, y después Juan quería preguntarte un poco qué paradójico que su libro de poemas se llame El Arte de Narrar, cuando se supone que la poesía prescindiría de la narración. Ahí tenemos Nadie Nada Nunca, publicado en 1980, por la editorial Siglo XXI, Siglo XXI México, no estaba en Argentina, había instalado una filial a principios de los 70, de hecho Rodolfo Walsh había publicado, por ejemplo, Un oscuro día de justicia, uno de los cuentos más emblemáticos de ese autor, y Nadie Nada Nunca se publica en México, hasta ahora, como vemos, excepto Limonero Real y La Mayor, todas editoriales distintas. Todas editoriales. Perdón, nosotros pusimos la tapa del arte de narrar esta porque no conseguimos la primera, que es de la Universidad del Litoral, que es una tapa blanca, digamos, también para pensar en otra diferente también. Y que tuvo una edición simultánea en Venezuela, perdida, muy, muy, bueno, inconceguible, pero esto, Sáder no podía hacer pie en ningún, digo, en el mercado editorial, porque también el escritor y la literatura necesita de un mercado, necesita publicar libros que se lean, y que para que se lean se tienen que vender, y se tienen que recomendar, después vamos a ahondar más en ese proceso de boca a boca, y después de crítica cultural, que facilitó, aunque muy lentamente, su posterior consagración. Tenemos, después de Nadie, Nada, Nunca, el Entenado, esta es otra tapa, pero fue publicada por otra editorial que se llama Folios. O sea, debemos tener once libros, diez libros, y nueve editoriales. Hasta que, Ya perdimos la cuenta, cuántas editoriales. Sí, sí, es que, Después se regulariza. Muy arduo, muy arduo, hasta que llega la novela Glossa, que acá es donde conoce a su editor, hasta su editor actual, hasta la actualidad, que es Alberto Díaz, acaba de retirarse hace dos meses de la editorial Planeta, que fue donde Alberto Díaz trabajaba en Alianza, lo conocía, formaba parte del grupo de amigos en el que estaba Ricardo Piglia, María Teresa Gramulio, su esposo Juan Pablo Renzi, que es el otro ilustrador emblemático, artístico. Acá sí, acá con Glossa inaugura las tapas de Renzi. Sí, y es, bueno, hay una anécdota también, Saer se anotó para, se postuló para obtener la beca Guggenheim de literatura para escribir esta novela y no se la dieron. De hecho, tiene, en la muestra Conexión Saer está esa carta guardada y estaba exhibida donde estaba el rechazo denegada esa, la única vez que se postuló algo para poder dedicarse a escribir. Después viene la ocasión que es una, es en la zona también, pero al igual que el entrenado, el entrenado fue en la zona, digámoslo, de una manera un poco simpática o agradable, pre-ciudad, pre-civilizatoria, de pueblos originarios y en la ocasión va al siglo XIX. Después venimos que justamente y para hablar, seguir hablando la única historia, hay un personaje que se llama López Garay y Garay López que justamente después tenemos a Pichón Garay, al Gato Garay, todos, en nadie, nada, nunca se menciona que Pichón y el Gato Garay son descendientes del fundador de la ciudad y viene de ahí Garay, Juan de Garay y López. Así que esos son datos, digo, siempre está ese juego de un único universo. El Río Sin Orillas es un ensayo precioso, sí, sí, refiero al Río de la Plata, refiero al Río de la Plata y a esa cuestión de que no se ve del otro lado, solamente se ve agua y es el único libro que fue escrito, digámoslo, por encargo, o sea, no fue un libro, pero es un libro espectacular, muy alucinante, con una carga política, casi que son diatribas, es un libro imprescindible, es como el zar que no tiene nada que ver con su obra, es un ensayo. Se lo suele comparar comparar con el libro Danubio de Magrís, de Claudio Magrís, pero bueno, la anécdota dice que Magrís dijo que al lado del Río Sin Orillas su río Danubio era una laguna, así que, recomendado. Bueno, llegamos a lo imborrable en los 90, a Sar le preguntan una vez, ¿qué es lo imborrable? Y él responde, lo imborrable es lo que está escrito y lo cual me parece una definición espectacular, todo lo que se escribe queda marcado, deja marcas, no se borra y esta escritura es imborrable. Un juego que podemos hacer con lo imborrable es que es la novela de la noche, es la novela de la oscuridad, es la novela de la depresión, uno de sus personajes más emblemáticos que mencioné, Tomatis, a través de una profunda depresión, tiene que ver también con la culpa si se quiere en términos ciudadanos, cívicos, qué cosas uno tal vez pudo hacer y no la hizo, no importa si es por miedo, no importa si es por egoísmo, pero es una de las mejores novelas, bueno, nos suele pasar con saber que cada vez que nos referimos y entramos a un texto decimos que es uno de los mejores, pero esta novela hay que leerla, o no sé si hay que leerla, pero también es muy, es de mucho clima, es de mucho, de mucha temperatura, de mucho color, y así como tenemos Glossa, que es la novela de la primavera, tenemos lo imborrable que es la novela del invierno y tenemos nadie nada nunca que las novelas del verano, cicatrices, completamos las estaciones, es la novela del otoño, en todas hay lluvias, todas las lluvias son reales, fueron descritas por él, tomó nota y las volcó a su libro, pero lo imborrable es esto, es como el contrapeso de novelas, por más triste y por más difíciles que sean en cuanto a la historia que cuenta, es la novela como más oscura de él por lo menos, según mi lectura. Después tenemos la pesquisa y ahí sí, tenemos esta primera edición en el sello 6 barral que es de Planeta, a Juan le gusta mucho esta portada, les voy contando, creo que la que más tengo. Y es una novela que está escrita, no quiero ser preciso con la fecha en el año 94, está dedicada a Ricardo Piglia, ¿por qué mencionó esto? Piglia es un Ricardo Piglia, escritor argentino, crítico literario, crítico cultural, de los más importantes y que también trabajó para difundir la obra de Sager, siempre trabajó con el policial, de hecho su novela más reconocida es Respiración artificial, que tiene un ribete policial pero también tiene plata quemada y Sager dijo yo voy a reescribir el género policial y qué se supone que hay en un género policial, hay crímenes, hay un asesino o X cantidad de asesinos, hay un investigador o un detective y los crímenes se resuelven y el culpable se devela, no voy a contar mucho más porque es una gran invitación a la lectura, pero Sager transforma se reinventa el género y sale muy, no es que sale bien parado, lo vuelve mejor, es un libro único, Sager también tiene esto, es uno de los, es imposible copiarlo, se puede tener una adhesión a una forma a una cadencia de escribir pero lo que hizo Sager es muy difícil de lograr, por eso es este carácter único que tiene él, pero la pesquisa es una de las novelas donde podemos ver este tipo de procedimientos, de qué hace en términos narrativos, cómo juega con otra vez, hay dos espacios, tenemos el espacio que dijimos demarcado de su obra predominante, es la zona Santa Fe, Chánula Pampeana, pero también aparece Francia, aparece París, aparece Nadie, 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 o siempre es el lugar a donde ir y en la pesquisa estos crímenes suceden en París, también la pesquisa dialoga con Nadie, 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 Glossa, por eso decimos que siempre, no importa por dónde se comience a leer a Sager, siempre va a estar conectada o va a estar tocando otra historia del autor. Esto es algo que decías que es interesante que no es un rompecabezas, no es un Tetris, no es una cronología porque hechos que pasan en una novela no sé, vamos a suponer ambientada en el año 80, pongo un ejemplo, digo, el hecho que queda pendiente ahí se resuelve en una novela que está escrita 15 años después o ambientada en unos años antes, digo, hace un cruce con los personajes y con las historias pero que nunca arma una cronología a lo largo de sus novelas. Son como datos, como si fueran pistas que van, pistas, justamente hablando de un policial, que van quedando, pero sobre todo en estos personajes que se repiten, que vuelven de distinta manera, va cambiando el foco, hay una discusión y creo que debe seguir habiéndola, creo yo, sobre quién es, cuál es el alter ego de Saer en las novelas, porque aparecen estos nombres y algunos dirán que es uno u otro, pero yo creo que es un poco de todos, ¿no Fer? Es un poco de todos, sí, él mismo lo dijo y tiene sustento esa afirmación. Muchas veces también se habla, esta novela la escribí en cuatro años, la escribí en siete, a Saer le pasó de todo, cicatriza la escribí en veinte noches, la pesquisa que vimos recién, la portada del foquito, la escribió en quince meses, nadie, nada, nunca la escribió en cuatro años, cuando veamos la última, era, si bien la matriz podía ser la misma, pero la escribió en más tiempo, se llamaba el intrigante, digo, esto también nos interesa contarlo, porque muchas veces a este tipo de figuras, por decirlo así, o escritores consagrados, parecerían ser que esa grandeza deviene solamente del talento y no es así, y parece muy obvio lo que, lo que digo, pero muchas veces nosotros también nos tentamos en pensar en la cualidad de genio antes que la de un trabajador, en este caso, de las, de las palabras. Vamos a poner un, vamos a acelerar un poquito con esto, así podemos, porque se nos va, se nos va el tiempo, Fer, vamos. tenemos. Me encanta igual, hermosa presentación. Bueno, después, concepto de ficción es un ensayo, acá hay un ensayo emblemático, donde solamente hay que destacar este texto, ¿por qué? Porque él elige rivalizar no con Rodolfo Walsh, sino con Truman Capote, con el autor de A Sangre Fría, acerca del carácter de verdadero que puede tener un texto ficcional o no. Y trabaja, bueno, alrededor de esas paradojas. Otra novela histórica, Las nubes, también, Seix Barral. Vamos bajando. ¿Qué más tenemos? Libro de ensayo. Otro ensayo. La narración a objeto. Era un gran lector. Bueno, allá la edición de cuentos completos. Si tuviéramos que armar perdón, si tuviéramos que armar un compendio de lecturas, o de influencias, que es una palabra discutible, pero de influencias de la obra de Saer, creo que están en sus ensayos. Esto que decís, ¿con quién discute y a su vez qué autores toma? Y entonces, entre el concepto de ficción y la narración a objeto, además del concepto de ficción, que es toda una apuesta teórica, también hay ensayos breves que van desde Juan L. Ortiz a, podría decir, Antonio Di Benedetto. Faulkner. O Di Benedetto, o Faulkner. Todo el espectro de autores que le interesan. Bueno, los norteamericanos del sur, sin lugar a dudas. Bien, esos son muy interesantes. Para armar esta obra única, esta idea de la única obra, también entran los ensayos a dialogar de alguna manera con los procedimientos que después lleva adelante en sus textos. Por ejemplo, una nota más de color, Glossa, es una novela que transcurre en una conversación durante lo que dura el trayecto de 21 cuadras. Y es muy tentador, muy lindo también, evocar la novela de Inglises, de James Joyce. Claro, claro. Juan José Zahler habla de Joyce, y habla hasta del hermano y hasta del traductor de Joyce, o sea, un gran lector. Totalmente. Bueno, esto que cuenta Fer me parece que es un buen punto también para pensar esto, yo decía lo del Limonero Real, ese amanece y ya está con los ojos abiertos. Estas 21 cuadras es una conversación de amigos por la peatonal San Martín en Santa Fe que evocan una fiesta donde nadie ha ido, donde los que charlan no estuvieron, pero reconstruyen en las siete primeras, las siete segundas y las últimas siete cuadras. Gloss es una de mis favoritas siempre. Sí. Bueno, los cuentos, que ahí compila todo esto que hemos dicho, más un libro nuevo, ¿no? Sí, y los compila de adelante para atrás, o sea, de su último libro de cuentos hacia el primero, él quiere mostrar el camino inverso. Es interesante eso también, ¿no? para pensar como la decisión editorial de invertir el, invertir la carga. Y acá llegamos a la última. A la última. Llegamos al final, última novela, la grande, póstuma, donde justamente el personaje principal es aquel que mencioné, Gutiérrez, que aparece en el penúltimo cuento de En la Zona. Novela espectacular, hermosa, y lo que genera esta novela también es que nosotros sabemos cuando leemos esta novela, que él la estaba escribiendo sabiendo que se iba a morir. Lo cual es muy, muy, muy fuerte. es como un edificio. es una, bueno, tiene, tiene, esta novela se la escribió directamente en la computadora por una cuestión de tiempo. Él escribía primero a mano. Bueno, había, se suponía que en su proyecto, porque vamos a hablar también de cómo, esto que decía Fer, me parece que es importante, la idea del escritor, del trabajo del escritor, ¿no? y de ese armado, de esa arquitectura para la escritura de una novela que no era solo el genio, y entonces en ese, en ese proyecto de novela había un capítulo, faltaba un capítulo, ¿no? Se suponía que iba a tener un capítulo más, la granja. Sí, era una coda, no más de 20 páginas, una coda. Termina con un fragmento, sí, una página muy linda que también queda, así que, ya está con los ojos abiertos, o el río liso y dorado, acá también en la grande, tenemos, va buscando, buscando, buscando el ejemplar. Sí, yo tenía por acá, pero bueno, no importa, es la típica. Con la lluvia, lo voy a leer, lo voy a leer, voy a leer el río abajo, con la lluvia, llegó el otoño, y con el otoño, el tiempo del vino. Con eso termina la, lo muestro, que es una, para que vean que es una sola línea. Y cuando uno lee esta novela, sabe que, primero que es una novela del final, de un ciclo vital, pero que no, en ningún momento uno siente que a esa novela le faltan páginas, ¿no? Y además, hay algo, Juancito, ¿puedes dejar de compartir ya? No sé si me deja, sí, 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 No, y hay algo muy lindo en el final de esta novela, que es donde se juntan esa generación de personajes, los clásicos, los históricos, la evocación a los que ya no están, pero aparecen los hijos, de estos hijos e hijas, y se da, como Juan mencionó, es una literatura de la amistad, creemos que es una literatura de la amistad, y termina siempre, en todas las novelas, tenemos grandes asados, grandes encuentros, y hay ensaladas, y hay vino, y hay carne, y tenemos asado de cordero, asado de pescado, y hay salamín, 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 y creo que, los que leyeron esa primera, segunda página, de Nadie, Nunca, el salamín pasa a ser otra cosa, es una experiencia directamente, no es un acto de comer, pero eso es lo que tiene la amistad. Bueno, así fue, más o menos, su periplo editorial, porque el reconocimiento, como la consolidación de publicación, es a mediados de los 80, y una nota más de color, que no lo tenemos en la, en el PDF, pero que sí ayudó a su difusión, en Argentina, fue la publicación de sus textos, de varios de sus textos, a través del Centro Editor de América Latina, voy a ver, a tratar de mostrar si se ve, acá por ejemplo, este, que se llama La Mayor, es ese libro, la colección esta, se llama, año 80 y pico, 82, Las Nuevas Propuestas, que tenía, de nuevo, de un autor, que viene publicando, de los 60, bueno, era nuevo, a los ojos, pero, es interesante, es interesante, la apuesta, del Centro Editorial de América Latina, para quienes no conocen, el proyecto editorial, es un proyecto editorial, argentino, que había, crecido, en la década del 60, de ediciones, populares, con fascículos, que conformaban, la historia de la literatura argentina, eran libros baratos, y entonces, la dictadura, cierra el Centro Editorial de América Latina, y en los, a principios de los 80, un grupo de, sobre todo, de editores, o docentes, vinculados, con la Universidad de Buenos Aires, deciden, reflotar, el proyecto, de la historia, de la literatura argentina, y con estas nuevas propuestas, como muy bien, esta colección, que tiene, por supuesto, a todos, y a todas, y a todes, los que podían ser las nuevas propuestas, que no eran tan nuevas, quizás, pero sí que, de alguna manera, no hablamos de, cuando hablamos del camino de Saer, y vemos las ediciones extranjeras, tiene que ver con que también la dictadura obturó la posibilidad de que él, editará acá, las novelas tienen un compromiso político, los personajes tienen un, perdón, los personajes tienen un compromiso político en las novelas de Saer, por lo tanto, no es un tema indiferente, sin ser novelas políticas, en el sentido, que podríamos pensar una, una novela, política, pero sí está atravesada, es la realidad, de los personajes, que aparece, bordeando, y en algunos casos, los implica, no vamos a contar nada, no vamos a spoilear nada, porque es mucho lo que hay, y justamente, que contar un detalle en una novela, que no tiene, que no tiene un argumento cerrado, sería imprudente, pero me parece, está buenísimo esto que muestra Fer, de Centro Editor de América Latina, porque fue justamente, la vuelta, la posibilidad, de ser leído Saer en la Argentina, y de forma masiva, podríamos decir, en las ediciones populares, con, perdón, con la mayor, y los dos tomos de narraciones, ¿no? Uno y dos. Así es. El joven lector Juan García, recuerda en los primeros 90, cómo se destrozaban esos libros, porque se hacían bolsa, ¿no? Silvia dice que sí, ¿viste? Bueno, quedaban, eran baratos chicos, no sobreexijan a la porra editorial, pegadito, bueno, tiene mucho que ver con la formación, intelectual y lectora, de muchos, muchas argentinos también. Quiero hacer una digresión, de algo que ya pasó, a partir del libro, Narración, Objeto, y Trabajos, que son sus textos, sobre otros autores, por ejemplo, que hay un mecanismo, y que se relaciona, con el proceso de consagración, que cómo Saer, legitimando, o acercando a otros autores, a su vez, él mismo iba creando, sus referentes, sus pares, y con quienes iba a crecer. Uno de ellos es Antonio Di Benedetto, Juan mencionó al principio a Juanel Ortiz, porque Juanel Ortiz, era una gloria de la poesía argentina, pero hasta ahí. Y por qué, podemos decir que era una figura, de la poesía importante, hay un libro de Tamara Kamensain, una poeta, y también ensayista crítica, muy reconocida argentina, donde narra un viaje, que van en Canoa, a Tamara Kamensain, César Aira, invisibilizado, hasta los años 80, a ver a Juanel Ortiz. Saer, tuvo mucho que ver, en la recuperación, a legitimar, a Juanel Ortiz, a su vez, crea, a su predecesor. Es una operación, que se da, mucho, en el campo literario, y bueno, llegaron los dos, por decirlo de algún modo. Juan, yo, te quería... Bueno, voy a hacer, estamos ahí con el tiempo, vamos a... Venimos bien, venimos bien. Venimos bien, genial. No, quería contar, ya que viste ese pie, y cómo se conforma, voy a contar una anécdota, yo no tengo tanta anécdota, pero podemos contar la anécdota, del año 64, un encuentro de escritores, en Santa Fe, para dar pie, también, después, a la poesía, ¿no? Hay muchos participantes, de Buenos Aires, ¿no? González Tuñón, está Juanel Ortiz, que ha venido, cruzado de Paraná, y también, figurones de la época, como Manuel Mujica Lainez, Marta Lynch, y Silvina Bullrich. Son escritores, muy, muy populares, en la década del 60, Mujica Lainez, Silvina Bullrich, Beatriz Guido, Marta Lynch está acá, no está Beatriz Guido, ¿no? La mesa de ellos, hablan sobre novela contemporánea, se elogian entre sí, Juan, es joven, imagínense, años 64, tiene 27 años, y todavía no es identificado por nadie, él trabaja para el diario Litoral, pero nadie lo identifica, en ese encuentro, salvo sus amigos, como escritor, ¿no? Y entonces, parece que, como nadie lo reconoce, se para en el medio de la, de la, de la mesa, de este congreso, y les grita que son todos unos farsantes, y, ante el desconcierto, Silvina Bullrich, abandona, abandona la mesa, lo van a registrar, algunos cronistas nacionales, que están en la, en la, en el lugar, porque llaman la atención, el escándalo, ¿no? Pero nadie reconoce, quién fue el que, ¿no? Profirió ese, ese, ese grito de farsantes, nadie le pone nombre, ¿no? Parece ser que, una de las anécdotas también, dicen que, estos porteños se reían del aspecto, de, de, de Juanel Ortiz, también. De la ropa. De la ropa, de la ropa, es verdad, de la ropa de Juanel, que se vestiría con mucha sencillez, y casi, casi como, con un, por Dios cero, su ropa raída, siempre se vestía igual, porque no le importaba nada. Se rieron porque se vistieron, se vistió Juanel Ortiz todo de blanco. Claro, no se vistió de poeta, chicos. No, claro, claro, más filmando con esa, bueno, imagínense esa, ¿no? Esa situación. Voy a, voy a hacer un, un pequeño, parate en la poesía, ¿no? Dijimos que, que esta charla tenía como, título, el arte de narrar, un poco como guiño, eh, porque lo que hace, es un arte, de la narración, podríamos decir, decirlo, pero es el título que él elige para su obra poética. Si hablamos de la única historia, pero la, la podemos dividir en tantas partes, yo creo que hay un único libro de poesía, dividido en varias partes, pero que él solo concibe como, un único libro, que al que lo va, podríamos decir, alimentando, año tras año, y que, en una edición definitiva, aparecen estas marcas de, de tiempo, los periodos en los que, se supone, escribió, o compiló, digo, se supone porque, eh, hay mucho, descartado también, y hay algunas marcas de tiempo, pero, digo, no hay, no podríamos saber, si todo lo que compila, está escrito en la, en el mismo periodo de, de años, digamos, sino, él elige como unos ejes, pero, a lo largo de, podríamos decir, 30 años, escribe, eh, el mismo libro, que es el arte de narrar, ¿por qué le pone ese título? Bueno, claramente es una, podríamos decir que es un, una lectura en clave, no porque no exista la, la poesía narrativa, pero justamente Saer, también se posiciona, en un lugar distinto, de la, de la poesía narrativa, contar, en el poema, no es lo mismo para él, que contar en, en una novela, o en un cuento, o hay otros, usa esos, los recursos de la poesía, de la condensación, de la juxtaposición, y sin embargo, está contando algo, en otros temas, algo que es interesante en él, es que, elige a, a Juan L, pero su poesía, salvo en alguna, algún aspecto, donde, aparezca el paisaje como centro, tampoco se parece, tampoco se parece la poesía, de Saer, a nada de lo que se estaba produciendo, en los 60, ni el tironeo del objetivismo, ni el neoromanticismo, ni la poesía política, está haciendo, su propia obra, y también, lo fundamental que es para él, la, la poesía, como género, hay como una especie de respeto, enorme por la poesía, y que, igualmente, creo que es un hilo conductor, para pensar, toda su, su obra, como si fueran, unos, apuntes, sobre, sobre su obra, son hermosos los poemas, yo, voy a leer, uno, porque, nos gusta mucho, que se llama Motivos, y después, les voy a leer, los tres poemas, donde aparece, el título, El arte de narrar, que están escritos, en distintos momentos, se supone, que son los tres definitivos, después vamos a hablar, brevemente, de los papeles, que son los, lo que quedó, en el archivo, a la hora de su muerte, bueno, voy a compartir, para que lean, vayan leyendo conmigo, voy a empezar, por motivos, el núcleo, de un poema, siempre es una imagen, bueno, piensen en eso, en esta imagen, con la que arranca, este poema, motivos, gotas frías, en hojas grises, y el viento, con acero de mayo, con minucia, el otoño, perfora el corazón, del verano, enterrado, entre las hojas podridas, en la reunión, del fin, y del comienzo, quien verá, en ese ramo, de otoños y veranos, la caída del agua, la tensa vibración, de la hoja, para decir, su resplandor, con qué palabra, clara madera, en que la luz festeja, con destellos veloces, la limpia destrucción, el olor del café, denso como un abrazo, en la casa quemada de amor, rosa al pato salvaje, y a los duros limones, muertos en el fogón, el que ve, en las mañanas de mayo, corromper, el otoño, las uvas finales, tiembla, y vacila. que es un poema hermoso, ¿no? Pero además hay algo de, hablábamos de la imagen, hablábamos de la percepción, Fernando habló de la percepción, que es un término, que también usa Sarlo, pero digo, la percepción, es fundamental, para, para el poeta, y también para, el narrador. Sí, Emilia, ¿querías decir algo? Sí, seguramente porque estoy, bajo el influjo, de la lectura, de una edición genética, de Daniel Moyano, concretamente, de su novela, Tres golpes de timbal, hecha por la Universidad de Poitiers, y la Universidad Nacional de Córdoba, en el 2012, me preguntaba, porque Moyano es otro que escribe a mano, ¿no? Mucho tiempo, luego pasará a escribir en computadora, pero, el tema de la, del manuscrito, tiene, sí, del manuscrito, sentido poético, ¿verdad? Este, me preguntaba, si existen ediciones genéticas de Sá, o de Sá, para ser más Santa Física. No, Sá, 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 bueno, no sé, Fer, el Limonero Real, como la edición, como la edición que tenés ahí, de Moyano, está, la edición de Glossa, y el Entenado, y el Entenado, está con un aparato que dice, y hasta tiene un CD, sí, una edición, también, lo mismo, Universidad de Córdoba, ahora después la voy a traer, la tengo acá. Sí. Si tenemos estos bibliográficos, te lo agradecería, porque me interesa. tenemos todo, eso lo vamos a compartir. Todo lo que decimos. Era Glossa y el Entenado. El Entenado, que es una novela espectacular, también. Y maravilloso. La análisis de la violencia. Soy el grupo de Julio Premato. Fantástico, gracias. Por favor. Por favor, voy a seguir leyendo los poemas, voy a ir con el arte de narrar. Rápido. Ahora escucho una voz que no es más que recuerdo, en la hoja blanca, el ojo rosa, la red negra que brilla por momentos, como cabellos inmóviles contra la luz que resplandece, tensa al anochecer. Escucho el eco de una palabra que resonó antes que la palpitación del oído, antes que la palpitación del oído golpeara y se estremece la caja roja del corazón simple como un cuchillo. No hay otra cosa que días atravesados de violencia sutil, de tensión abierta hacia momentos más blancos que el fuego. Está el rumor del recuerdo de todos que crece, el resonar de pasos sobre caminos duros como planetas que se entrecruzan en regiones reales con el mismo rumor inaudible de los cuerpos que se abren y de la lluvia verde que se abre imposible hacia un árbol glorioso. Nado en un río incierto que dicen que me lleva del recuerdo a la voz. Ese final. Bueno, él tiene con los finales, con el cierre de lo que siempre es precioso. Yo creo que este el arte de narrar lo leí al menos seis veces y cada vez me sigue emocionando de la misma manera. Ese recuerdo que lleva a la voz me encanta esa imagen. Totalmente. Nado en un río incierto. Tanto tanta agua que tiene esa nado en un río incierto que dicen que me lleva del recuerdo a la voz. Dicen. Vamos con el otro arte de narrar. Llamamos libros al sedimento oscuro de una explosión que cegó en la mañana del mundo los ojos y la mente y encaminó la mano rápida, pura a almacenar recuerdos falsos para memorias verdaderas. Construcción irrisoria que oradan los ojos del que lee buscando ávidos en el revés del tejido férreo lo que ya han visto y que no está. Porque estas horas de decepción que alimenta la rosa del porvenir donde la vieja rosa marchita persevera no quedarán tampoco entre sus pétalos. Flor de niebla, olvido hecho de recuerdos retrógrados, rosa real de lo narrado que a la rosa gentil de los jardines del tiempo disemina y devora. Bueno, claro, ustedes van a volver a leerlos cuando se los mandemos. Por supuesto que hay toda una teoría sobre lo que se cuenta o cómo se cuenta o desde dónde se cuenta, la evocación, el recuerdo. Dice recuerdos falsos para memorias verdaderas. Hay toda una teoría de la ficción sobre lo real en cuanto a representación también. Y voy con el último del arte de narrar, que este también tiene como una pequeña anécdota. Cada uno cree, este es de mis favoritos por la condensación y porque también tiene que ver con la escritura. Cada uno crea de las astillas que recibe la lengua a su manera con las reglas de su pasión. Y de eso ni Emmanuel Kant estaba exento. Dice una nota, ¿quién es? Sergio Delgado creo que es que lo dice, ¿no? No, me estoy confundiendo, creo que es Sergio Delgado. Que en realidad una primera versión de este poema no decía Kant, decía Flaubert, ¿no? Que uno podría pensar que es un lector de Flaubert muy avesado, ¿no? Pero cambia, miren el gesto de cambiar. Un escritor que todos reconoceríamos y diríamos, ah, sí, el realismo por Emmanuel Kant. Escribe una teoría estética sin moverse de su cuarto, ¿no? Y habla de la finalidad sin fin del arte también, ¿no? Cada uno crea de las astillas que recibe la lengua a su manera con las reglas de su pasión. Y de eso ni Emmanuel Kant estaba exento. Y con el último, esto cierro la poesía, hay un poema que apareció en los borradores, justo que hablaban de las ediciones críticas y también de los manuscritos. Bueno, él tiene, ahora Fer seguramente va a ponernos más en auto sobre los borradores. Muestro este que es el Borradores inéditos 3 sobre los poemas, ¿no? El material de los poemas. Y entonces hay un poema que quedó inédito, digamos, que quedó ahí, que está fechado en el año 74, que se llama Que Juan Nos Espere. Y ese Juan es Juan L. Que Juan Nos Espere. Mis viejos nombres brillan verdes como estrellas recién nacidas. Aldo, Jorge, Hugo, Mario y Rafael. Que Juan Nos Espere siempre en la barranca, en octubre, a la mañana o después de las tres. Él nos dio que nos dio una voz en la que estamos reunidos con rumor, aguas, nieblas. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso homenaje. Porque además que Juan Nos Espere en el año 74, Juan L. todavía vivía, Juan L. muere en el 78, tiene toda una cosa de, pero en realidad es el homenaje al amigo al que van a ver cruzando en el barquito y él los esperaba en la barranca de Paraná. Me parece un poema hermoso que no entiendo cómo no entró en su arte de narrar, pero bueno, lo tenemos ahí en los borradores. Salgo de aquí para verles a todos. ¿Les gustaron los poemas? Son muy lindos. Son muy lindos. Son preciosos, preciosos. A todos los que andan preguntando por el chat, por supuesto vamos a mandar los poemas. sin ninguna duda y las referencias que han hecho tanto Juan como Fer. Tenemos unos minutitos. Perdón, en los materiales que mandaste, sí, perdón, en los materiales que mandaste, Caro, ahí está ese argumento sobre el término de sonar un prólogo a los cuentos que escribe Fabián Casas que nos parece una mirada contemporánea y relajada, digamos, para entrar en el mundo SAER muy apropiada y me estoy olvidando de uno, ¿no? El de, ya te digo cuál. Perdón, el, sí, el, dilo, Caro. Sobre el término de zona. Es, y el otro, pero hay uno más, el concepto de ficción. Y sí, exactamente. Y el concepto de ficción. O sea, ahí tienen, después los poemas van a tener casi un hermoso compendio breve, concentrado, pero de SAER. Si les parece, vamos a dejar unos minutitos ya que empezamos tarde una vez más. Disculpas, ella era muy culpógena por el tema, para, si quieren hacer comentarios, preguntas, en, voy a levantar la mano. Sí, claro, yo solamente quiero decir una cosa, porque no voy a desarrollar, pero le voy a dar dos guías para el punto que pensábamos llegar y, bueno, no sé, nos dio, que fue sobre el proceso de consolidación y consagración de SAER, que me parece importantísimo a los que les interesa ese lugar de llegada. Hay un libro, después vamos a pasar, que se llama SAER en la literatura argentina de Martín Prieto, que es uno de los estudiosos más fervorosos de SAER, que explica muy bien cómo se da. El hijo de Adolfo Prieto. El hijo de Adolfo Prieto, que, bueno, fue compañero de viaje en ese exilio voluntario en el 68 de Juan José SAER a París. Y lo otro es una entrevista al mismo Martín Prieto, que es como más amigable y por ahí si cuesta conseguir el libro, que es de la Universidad Nacional del Editoral. La entrevista está disponible online en un clic que se titula Martín Prieto tras la huella de SAER y la fuente es el diario ART. Que de ahí tienen cuatro o cinco páginas, no sé si un poquito más. Se hace una panzada de SAER, chicos. Ahí lo tienen clarísimo. Porque es la voz autorizada, Martín Prieto. No, no, nos tenemos que ver dentro de un año y preguntar quién entró en SAER y quién no lo había leído. A ver, ¿puedo decir esto, Caro, muy rápidamente? Siempre hay una pregunta de por dónde empezar. Son escritores que uno puede empezar por cualquier lado, porque siempre por algún lugar hay que empezar. La cronología nos sirve mucho. Quizás el Entenado, que es una novela de raíz histórica y que está más vinculada con los pueblos originarios de la zona de Santa Fe y que está también vinculada con nuestra historia de los cronistas de Indias y demás. O sea, hay una cosa, un trabajo hecho sobre un falso documento que es brillante. El Entenado es una novela que se da en algunos colegios acá para pensar la legibilidad. Y después, es verdad que uno puede intentarlo. Yo no soy el mismo que leyó SAER. A los 19 años yo aquí hice un intento y quedé como tecleando porque no sabía cómo seguir esas frases largas, esas subordinadas. Y sin embargo, hay siempre un momento en el que uno puede volver y volver a intentarlo porque no es, por supuesto, tiene cierta dificultad, pero no es un autor imposible para nada. No. Hay que entrar en cierta música. Hay que entrar como una especie de musicalidad, de esas frases. Entender que estamos viendo una estructura diferente. Acá preguntan cuál era la relación de SAER con el marxismo. Tengo entendido que en uno de sus ensayos lo desarrolla. Solamente puedo decir que él se consideraba una persona de izquierda, pero no puedo hablarles de una relación en la literatura. Sí aparece mencionada la lucha armada, de hecho, un tema, no sé si central, pero que quiebra la novela glosa, tiene que ver con la lucha armada en Argentina. Digo, que está vinculada también con Leto, con Ángel Leto. Pero no puedo decir mucho más porque su literatura es fuertemente política, pero no es una literatura referencial, no es una literatura de doctrina ni de dogmas. Por otra parte, un poco en relación a la autobiografía que presentó Juan, según SAER, para el libro de Graciela Esperanza y Alejandra López, prescinde de todo lo biográfico. Más allá de que pueda estar en este texto, pero no hay como un fuerte peso en una ideología, en este caso, la marxista. Genial. ¿Alguna otra pregunta? Si quieren ir levantando la mano y desde ya agradecer todos, todos los comentarios, todos los saludos. la verdad que es un placer enorme para nosotros, como decimos, acá no somos muy democráticos en Inspirada, solo hablamos de los escritores que nos gustan. Entonces, a SAER lo tenemos muy en el corazón y un poco lo que dice Juan, ¿por dónde empezar? Y es tremendo porque digo, si empiezo por la pesquisa o nadie nada nunca y el entenado también lo recomiendo y es así y por donde empiecen, va a estar bien, va a estar bien, se entra en un mundo que tiene otro tiempo, que tiene otra concepción del tiempo. Cuando hablamos de escritores que tienen como cierta dificultad, bueno, Borges tampoco es un escritor sencillo y nadie se atrevería a decir, podemos tener un grado de dificultad, también uno como lector tiene sus épocas y sus temporadas. Lo que sucede con SAER es que tiene un magisterio sobre su escritura que obtura de alguna manera lo posterior y eso lo hacen los maestros. Nadie escribe como SAER en la literatura, nadie escribe como Borges, se puede escribir con una inspiración pero nadie podría construir la frase como Borges ni tampoco estas oraciones, pero sí hay, por supuesto que hay marcas, o Puig podríamos nombrar también porque digo, eso es lo que hace a una escritura magistral, digamos, que de alguna manera cierra en su propio estilo cierra las compuertas ahí. Totalmente, totalmente. Fer, ¿querías agregar algo más? Solamente Te veo pensando ahí. Solamente para Delfina que había mencionado esta edición. Ah, ahí está, para Emilia, para Emilia. Emilia, perdón. Ahí está. Emilia que también es fanática de Daniel Moyano, cosa que en este grupete también vamos con el corazón ahí. Buenísimo. La página, por favor, chicos, la página, manden. ¿La página de qué, mi vida? ¿De la grabación esta? De ustedes, de ustedes. Oh, sí, por supuesto. Perfecto, ahora la ponemos en el chat. Y ahí pueden encontrar todos los encuentros inspirados están grabados ahí. El de Juan L, por supuesto. Y hay uno que fue nuestro primer, primer encuentro, que fue este diálogo de esta amistad fantástica entre Silvino Ocampo y Borges, hablando de cuentos, que también lo pueden chusmear por esos lados. a todos y a cada uno muchísimas gracias. Les recordamos que el próximo lunes 26, creo, vamos a estar charlando, hablando de relatos también, con la escritora costarricense Carmen Lira, vamos a estar hablando de ella. Así que vamos a ir un ratito para Centroamérica, porque después dicen que estamos muy en el sur todo el tiempo, chicos, así que vamos a ver si nos detenemos un ratito más en Centroamérica y ampliamos nuestras lecturas y como les decimos siempre, y si nos dejan y si nos permiten entrar a casa e inspirar a estas nuevas lecturas y abrir nuevas ventanas, para todos los que necesiten consultas, recomendaciones, etc., nos pueden escribir a Info Inspiradas Gmail, Juan y Fernando van a estar felices, felices de contestar, veremos, según de qué se traten, y si son buena onda. Ah, eso sí, eso sí. les agradecemos de corazón a todos y a cada uno de estar siempre acompañándonos, esto lo hacemos con muchísimo amor, con muchísimo cariño, y para nosotros cada uno de sus comentarios, cada uno de sus intervenciones, significan un montón, significan un montón, nos llenan el corazón, y sobre todo esta vuelta entrar en el mundo de SAER era un sueño que lo veníamos postergando, de dedicarle un encuentro entero a nuestro querido Juan José. Así que gracias a todos y a cada uno, Fer, muchísimas gracias por acompañarnos, Juancito, como siempre, es un placer, a todos y a todas de corazón, gracias, gracias, gracias. Fer, tenemos que salir por los barrios. Totalmente. Vayan a Santa Fe, que es hermoso. Vayan a Santa Fe. Vamos a comer pescado. Así que ahora mandamos el email con toda la información, no se preocupen. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hermoso. Gracias, hasta luego. Adiós.